Para mí unos Juegos Olímpicos es a lo máximo a lo que se puede aspirar como deportista. Clara Zurmendi es una jugadora de badminton de 23 años de San Sebastián. Dejo atrás familia, amigos para venir aquí a Madrid y luchar por mi sueño, que al final este año parece que va a ser realidad. Acaba de empezar mi etapa absoluta. Venía de un fin de etapa junior muy buena y las lesiones empiezan a aparecer en mi vida y en febrero me dicen que me tengo que operar de la rodilla, pero en cambio en diciembre vuelvo a estar otra vez con esa sensación de principio de año. En el momento que pisé Tokio yo creo que lo primero que se me va a pasar por la cabeza va a ser mi familia, que me encantaría que pudiesen estar ahí conmigo, que sé que en circunstancias normales estarían ahí. Este año de pandemia me gustaría dedicárselo a toda la gente que lo ha pasado mal. El hecho de dar lo mejor de mí en la cita más importante del mundo a nivel deportivo, lo mejor que puedo hacer por todas esas personas. Gracias por ver el video.